pero además esto es un poco lo que has comentado y lo que estábamos diciendo antes el tema de que inicialmente no era espérate que el juez opine vale era que jenny hermoso diga cómo es sentido ella para saber si ha sido eso o no ha sido sabes y luego ya se ha ido moviendo la portería a una cosa a otra no es que sean feministas no ahora que denuncie no ahora te diga el juez sabes qué pasa que aparte de esto que evidentemente es una contradicción y vamos como la copa de un pino toda españa te vio hacer el ridículo ese es el problema y ahora vas de que te ha hecho gracia hay que reírse de lo mismo yo no te lo compro me parece muy bien mira yo no sabía que lo habían traducido varios idiomas ahora ya lo será ya se han rido de ti en españa y se han rido de ti en otros países maravillosos mira mirad 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 que preciosidad mirad que preciosidad ¿Uns fehlt es an Männlichkeit, uns fehlt es an Testosteron, Mann? Aber was hier los ist, ist, dass du ein Schleimbeutel bist. Eine Tussi kann hundert Geräte vorzeigen, mit denen sie sich privat vergnügt. Und sie ist eine starke Frau. Wenn ein Mann eine Puppe kauft oder sagt, dass eine Frau heiß ist, dann ist er ein ekelhafter... ...die ich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anstände... Alles, ihr habt unser Land gestohlen, ihr habt alles gestohlen, ihr verdammten Mistkerle. Ich halte es nicht mehr aus. Was? Ich kann das nicht mehr ertragen. Ich kann nicht mehr, Mann. Ich kann nicht mehr. Wenn mein Chef mich auf den Mund küsst, kann ich sagen, ob es mir gefällt oder nicht. Verstehst du mich? Es muss niemand kommen und mir sagen, heute küsst dich dein Chef auf den Mund. Wer weiß, ob ich den Arsch meines Chefs fresse oder nicht. Was? Manche la virilität, manche il Testosterone, amico. Ma cosa sta succedendo qui? Sei un viscido. Una ragazza può sfoggiare un centinaio di Gadget con cui si diletta in privato. Ed è una donna autorevole. Un uomo che compra una bambola o dice che una ragazza è sexy. È un viscido disgustoso. Un viscido disgustoso. Nous mancon de virilität, nous mancon de Testosterone. Mais ce qui se passe ici, c'est que vous etes un minable. Eine nana peut montrer une centenne de Gadget avec lesquelles elle se fait plaisir en privé. Et c'est une femme qui a du pouvoir. Un mec achète une poupée ou dit qu'une nanae canon et c'est un saltip. Y este, ah. En Japón me mola. En Japón, eso está todo guapo. En Japón, eso está todo guapo. En Japón, eso está todo guapo. En Japón, yo no me amargo, tío. Yo soy así. Soy así. Soy así, tío. Soy así, tío. O sea, en serio tú crees. O sea, ya hablando en serio, tío. Escúchame, escúchame, Jay. En serio. Tú crees, tú crees, de verdad. Tú crees que un tío como tú, con esos pelos así, puestos aquí, así, de esa manera. Con esos pelos, ese vello púbico aquí debajo de la barbilla. Y con esa cara, ¿tú crees que tú tienes algún tipo de capacidad de poder humillarme a mí o de insultarme a mí de alguna manera? O sea, ¿tú crees que este vídeo a mí me avergüenza? Este vídeo ha hecho que yo cree muchísimo contenido y que la frase de, no lo vais a robar todo, o no lo habéis robado todo, ya sea un himno. Esto es un himno, tío. Esto es un himno. A mí me encanta. Ojalá sacárais todos los días vídeos de cosas que yo digo aquí y las hicierais virales en Twitter. A mí me encanta. Porque la gente que me conoce sabe cómo yo soy y sabe el tipo de contenido que yo hago aquí, los directos que yo hago. Vosotros veis esto y creéis que de verdad yo estaba ahí, que me volví loco y que luego ya no pude dormir y que estaba en casa rompiendo muebles. Chicos, ¿habéis visto cuando...? No, no. Yo digo en ese mismo vídeo que está sobreactuado. Yo me río del contenido y de la performance y de que te comportaste como un payaso. Ya está. Ya está. Ahora, si has querido picar con el tema de que estás amargado, yo creo que estás amargadísimo, pero por otros temas, la verdad. Creo que este tema te preocupa, pero no para estar tan amargado, pero lo suficiente como para hacer un vídeo increíblemente ridículo. Me dan 10.000 bits que hago una croqueta algunas veces, tío, por el amor de Dios. Ay, Dios mío. Así que, en serio, tío. Perdón por lo del vello público, es mentira. No tienes vello público, obviamente. Parece vello público, ¿vale? Porque lo vas a decir, ¡yo no tengo vello público! ¡Otra vez estás mintiendo! O sea, algo más así. ¡No me santo! ¡Está muy amagado! ¡No tengo vello público! ¡Yo no tengo vello público! ¡Yo no tengo vello público! ¡¿Sabes? ¿Vale? Este es el tío que dice... Ojo, ¿eh? El de que ni es payaso, ni hace circo... Nada, nada, ¿eh? Este es el que dice que no se ha tomado en serio este vídeo, que le ha hecho mucha gracia, que no se pica en absoluto, y que quiere tener un debate conmigo. Cuando le pregunten, ¿qué es la extrema derecha? ¿Qué es Vox, no? También, ¿qué es este vídeo? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es esto? Mira que yo, en parte del vídeo, digo, bueno, irrespetuosos como son, pero tampoco ninguna locura, ¿sabes? Es decir, para los vídeos que había visto de él, estaba hasta bien, ¿sabes? Y claro, de repente la cosa empezó a degenerar, y le quedan casi hora y diez de raje. O sea, imagino que de aquí va a peor. David, yo no tenía intención de humillarte, la verdad. Yo tenía intención de que tú humillaras tú solo. Esto. ¿Qué es lo que acabas de hacer? Voy a poner dos o tres minutos más hasta un punto clave, ya queda poquito, y yo creo que por hoy va bien. Pues entonces, va a ser eso, tío. Es eso, ¿vale? Sí, tío. ¿Te he amargado por qué? Un poco más alegre, ¿eh? ¿No? ¿Sí? No sé, chat, ¿qué os parece? ¿Qué es más justificable? Estar muy serio, enfadado y triste porque tus condiciones laborales son una mierda, por haber sufrido machismo, discriminación, acoso y abuso durante toda tu puta vida, porque tengas el puto foco mediático todo el día a raíz de denunciar tus condiciones. ¿Es más razonable eso? ¿O ponerte a pegar puñetazos en tu habitación frente a no sé cuántas personas porque te han robado la hombría? Pues ponerme a pegarle puñetazos a la mesa y a la silla porque nos han robado la hombría. Bueno, en realidad nos lo han robado todo. Ahí entraría la hombría también, evidentemente. Me encanta esta huida hacia delante. Es la definición de huida hacia delante. Me fascina. Exactamente. Pero mucho mejor. O sea, ¿qué vas tú a comparar? ¿De dónde vas tú a comparar? Pues mucho mejor pegar puñetazos a una silla. O sea, aquí no puedo pegar puñetazos porque aquí me reviento la mano. Porque esta silla no es muy buena, que digamos. Entonces no te revientan la mano o se revienta la silla. Bueno, da igual. O sea, a lo mejor la generación de cristal la tenemos delante ahora mismo, ¿no? Sí. ¿Ya estás pensando en los cristales? ¿Qué haces con los cristales? Te ha marcado a ti, ¿eh? Te ha marcado a ti. Bueno, ya no solo no follo y soy feo, por lo visto, sino que ahora también me drogo. ¿Qué es? Pero, pero, presuntamente o no, David. Presuntamente, o sea, no me ha dejado, ¿no? Ha cortado un traje, ¿eh? A ver, tía. Falta sacar el perro de los porros. Sí. No, lo hice más adelante, no en este vídeo creo, pero en el que reaccionamos. Sí quiero entender que la izquierda somos gente que fuma, que bebe, que no sé qué. Por supuesto, él seguro que no hace nada de esto. Que es súper sano y súper... Yo qué sé, tío. Es que ya... ¿Eh, Jesse Pinkman? ¿Qué quieres hacer con el cristal? ¿Qué quieres hacer con el cristal? ¿Pero Jesse Pinkman por qué? Si Jesse Pinkman no tiene pelo, aclárate. No puedo ser Jay y Jesse Pinkman, tío. No puedo ser las dos cosas. En fin. Creo que tienes que comportar como un payaso ignorante. Uy, 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 me ha llamado payaso ignorante. Me ha llamado payaso ignorante. ¿Sabéis qué significa? Fijaos cómo cae en la trampa ahora, ¿eh? Fijaos. ¿Ca eso? Que tengo vía libre para insultarle yo también a él. Claro, como yo ahora he dicho que se comporta como un payaso ignorante, ahora tiene vía libre para insultarme. Ahora tiene vía libre. Ahora tiene vía libre. Porque todo lo anterior, todo lo anterior, no era para nada un insulto, ni una falta de respeto. Ahora tiene vía libre. Claro, yo llego en este punto del vídeo y digo, vale, se ha tragado la trampa. Porque luego, evidentemente, rectifico, pero como él no lo sabe. Y digo, joder, pues tiene que tener preparado un insulto de la hostia. Tiene que tener preparado... Porque ya había dicho que no follo, que si los pelos, que si Jay, que si me drogo, que le queda. Y digo, pues me llamará progre de mierda. Claro, antes estaba siendo educado. Ahora viene de verdad. Ahora viene el David Santos que todos esperábamos. Pero no pensaba que para él estaba siendo muy educado. Sí, sí, sí. Igual que, por supuesto, igual que lo de llamar ridículas, amargadas, gordas, a las mujeres de la selección femenina. Eso no lo es. Eso es opinión, libertad de expresión. Igual que desear que desaparezca, por pensar diferente. O desear que desaparezca la selección femenina. O no, porque a veces no lo desea, pero a veces sí. Gracias, gracias por lo de payaso ignorante. Gracias, gracias, cara escroto. Gracias, cara escroto. Gracias por lo de payaso ignorante. Pues nada, yo ante este insulto... Ante este insulto... Yo voy a pillar la baja por depresión. La verdad es que me ha afectado bastante. Lo de cara escroto... Hay escrotos muy bonitos, ¿eh? Ojo, que puede no ser un insulto. Igual es un elogio. Hay escrotos maravillosos. Hay que decir por el chat. Yo invitaría al paisano del vídeo. Dan ganas de tenerlo ahí. De ponerlo ahí y todo rodeándolo. En plan de a ver qué hace, a ver qué hace. Nada, termina esta frase y lo quito ya, ¿vale? Payaso sí, ignorante también. Pero no me lo digas en ese tono que me ofendo, ¿vale? Cara escroto. Vale. No digo que lo seas. Digo que te comportas como tal. Ah, que no lo soy, que me comporto como tal. Perdona, que no digo que tengas cara escroto. Lo rectifico. No tienes cara de escroto. Parece que tiene cara de escroto, pero no tienes cara de escroto. ¿Vale? Quiero rectificar públicamente, ¿de acuerdo? No digo que tu cara sea un escroto en sí. ¿De acuerdo? ¿Vale? Quiero rectificar, ¿vale? Quiero rectificar, quiero rectificar. Perdóname, tío. Perdóname, perdóname. Nada, David. Tú sabes que del fondo... Bueno, lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí porque el vídeo es súper largo. Pero bueno. Nada, David. Sabes que desde aquí te queremos un montón. Por supuesto, estás perdonado. Yo te perdono. Yo por este rato que nos has dado, por este pedazo de programa que nos has dado, yo te... Vamos, voy a tu casa y te hago la ola, tío. Te hago la ola. ¿Eres? Yo digo, joe, qué ganas tenía de que me entrara un tío así. Un tío de estos. Es que hasta Adrián, el libertad de lo que surja, yo digo, buah, este seguro que entra directo a faltar. Y no, no. Siempre me han sorprendido de, bueno, la gente sabe ser respetuosa, sabe no entrar al trapo, sabe cuándo entrar, sabe cuándo no, tienen cierto empuje. En algunas cosas me han sorprendido para bien, en otras para mal. Pero este ha sido directo al gallenero. Bueno, evidentemente, por supuestísimo, mientras reaccionaba, no ha aportado absolutamente nada, que ya lo sabíamos, como en el primer vídeo. Nos ha exigido que lo hiciéramos y mientras nos echaba en cara que le pidiéramos un debate, se ha estado riendo de mí todo lo que ha podido y más. Todo lo que ha podido y más. Pues cuando os pregunten qué es la extrema derecha o cómo son los creadores de contenido de extrema derecha que defienden, cómo argumentan, cómo lo hacen, pues esto, esto es. De ahí que diga que te comportas como un payaso. Porque para mí, comportarte como un payaso de Adri Santos es precisamente todo lo que has hecho en este vídeo. Forzarte a hacer una performance, a simular que no te estás picando, faltar al respeto, contradecirte una y otra vez, caer en todas las trampas que te ponía, argumentar una cosa en la contraria y además te ibas poniendo como rojo cada vez más y cada vez más para acabar diciendo nada. El vídeo empeora, o sea, quiero decir, empeor. Según va pasando el vídeo empeora, pero no iba a poner todo. Así que nada, este ha sido un claro ejemplo de lo que es David Santos, que además, te lo repito, pregúntate de verdad, ahora en serio, David Santos, si dentro de 10 o 20 años, cuando tengas mujer, hijos o lo que sea, vas a querer que vean este tipo de vídeos, vas a querer que vean lo que has hecho y si de verdad vas a querer seguir viviendo toda la vida de comportarte como un payaso, de fingir que te ríes, de fingir que nada te molesta, de ser visceral, de pegar puñetazos, de decir mentiras... Y esto sin entrar en la cuestión ideológica, es que no me ha hecho ni falta prácticamente entrar en la cuestión ideológica. Te han perdido las formas por completo y además no has entendido nada de nuestro argumentario, nada de nuestro vídeo, o sea, te has limitado a vociferar, que es lo que haces en prácticamente todos tus vídeos, tío, y pides pasta por eso e intentas vivir de eso. Me mola que hayas iniciado un proyecto diferente, la verdad, como es La Bandera, con Isabel Parejo, que pese a todo, parece que tiene un poquito más de cabeza que tú, y mira lo que estoy diciendo, que tengas otras proyecciones, estas aspiraciones, porque la verdad esto es lamentable. Esto es lamentable. Pero me lo he pasado de bien. Me lo he pasado de bien, me lo he pasado de bien, si tenéis algo calladir, Juanfran, chat... Nada, yo la verdad es que sí que he sorprendido un poco al principio, lo que te he comentado. La verdad es que me lo esperaba, yo esperaba que va a andar como un miura, a empezar a insultar y a decir las variedades, pero la verdad es que se ha controlado bastante y yo digo, oye, me está sorprendiendo, así que no entendía lo que me has comentado, ¿no? De, ya verás, como el vídeo se va a ir calentando el que voy a poner en la última sección. Y joder, ¿eh? Si es que además, o sea, se le he visto muy claro cómo cambiaba la cara, ¿eh? La envidia iba pasando y del tono de broma, de todo me da igual, la cosa se iba poniendo más seria, las bromas cada vez más afiladas, ¿no? Esto de, te he dicho una broma, pero si te tuviera delante te mataba, ¿sabes? Y al principio del vídeo decía, ay, va con respeto, pero ahí está, metiendo no sé qué, no sé cuántos. Esa no le vara de medir a mí me encanta. Al otro le voy a exigir datos, que sea súper respetuoso, que hile súper fino, y mientras me voy a ir prácticamente cagando en tu p***, la madre, y ya está. Ay, es maravilloso. Y aparte, lo que podéis ver es un poco lo que vale el tema de dar los datos, ¿vale? Es una cosa que a nosotros nos gusta mucho, en general a la gente de izquierdas. Además, muchas veces te lo exigen, que ya te tienes todo el que acepta un trabajo de primero buscarlos. En muchos casos, como que son muy accesibles y otros que son muy complicados. Pero es que lo haces, y luego si no les gusta qué hace, pues lo ridiculizan. A ese dato ridículo, puede hacer varias cosas. O ridiculizarlo, o ignorarlo, o directamente también puede mentarse que es mentira, ¿no? En fin, David, yo te invito a que cambies tu estilo, evidentemente. Disculpa si en el primer vídeo he sido demasiado ácido. Por supuesto, tenía una intencionalidad clarísima, que era de que entradas al trapo. Gracias por hacerlo. Ya he utilizado tu material como quería. O sea, no voy a volver a reaccionar a otra reacción de esta reacción. Creo que, de hecho, nunca he reaccionado a ninguno de tus vídeos, porque he considerado que era de demasiado bajo nivel. Sinceramente, demasiado poco interesante. Pero bueno, como era un tema candente, quería probar a ver. Me ha salido muy bien, la verdad. Estoy bastante contento con mi trabajo. Y hasta aquí. No voy a debatir contigo. Para que mitad de debate te cojas una toalla, te la pongas en la cabeza y te pongas a imitarme, pues evidentemente no me parece que sea un debate de altura. Quizá para ti, para mí no. Así que nada. Chico, de verdad, ahora en serio. Por allá de sacamos y de bromas. Replantate un poquito las cosas, ¿vale? Que yo creo que, sinceramente, creo que das más de ti. Puedes hacerlo mejor. Te invito a que argumentes más, enseñes más datos. Que rebajes un poco tu nivel de odio. Que mejores tu gestión emocional. Que creo que te vendría muy bien. Que dejen de faltar tanto a la gente, porque eso dice muy poco de ti y mucho de los demás. Y nada. Hasta aquí el desmontando de hoy. Se ha quedado más larga de lo normal, evidentemente, cuando reaccionas. Y además, he reaccionado directamente al directo en Twitch, porque no lo ha subido a YouTube. Que a veces cuando lo subes a YouTube, pues lo ha cortado cositas y tal. Para que hubiera sido más rápido. Pero bueno, como no lo ha hecho, pues lo hago directamente desde Twitch. Y nada, nos vemos el próximo miércoles, que además viene un invitado súper bueno. Creo que nos va a encantar un montón, gente. Tengo que confirmar que va a asistir, por cierto, pero en principio sí que va a venir. En principio, que nunca ha venido. Que nunca ha venido, sabéis que nunca ha venido, ¿cierto? Una persona que todo el mundo conocéis. Y aquí os espero el miércoles que viene a las 8. Nosotros, ya sabéis que nuestro programa es el miércoles por la tarde-noche. Bueno, gente, que descanséis y nos vemos pronto. Y ya sabéis, y dad a nuestro YouTube al descubierto. Y dadle like a las cosas y suscribíos. Es importante, ¿vale? Bueno, muchas gracias por todo. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!